Estamos totalmente en Buenavista, porque mi compadre es fan de nosotros, mi compadre Y a él le vale madre, le vale madre que le damos show, él quiere que pisteamos, compadre Porque esto va para YouTube, no pasa que pichea Y la que soporte De la cara, y la, la cara Ya wey, ya, si no es monzanita, no chingues Me piensa que es monzanita, bueno Esta madre, me la voy a llevar, son como 500 bolas aquí wey En ese pispis Yo me la voy a llevar en la casa Es el pispis No, yo, yo, un poquito yo, luego tú Ahí va No, perro Ah, como el de Chabelo, ah, no es el de Yuelera, ah Aquí tengo, créame, aquí tengo Pésame, pésame, pésame Yo no sé, ahorita voy a cantar Oaxaca Eh, mira, pero lo que pasó, Paco Paco Esta madre va en el fundio, está en los dientes Cuando traes diarrea Esa madre A mis amigos le escondé ¿Cómo dice? Él es el festejado Y este es como su dieciséisavo show Y me bastaron unos tragos de camada Era mi compadre, era mi compadre, güey Paco Mi compadre Ya, abuelo Ya, abuelo Ya, abuelo Ya, abuelo Ya va a pasar el primer camión Ya, abuelo Yo voy a ver qué está andando acá Bueno, para la gente Para la gente que va a ver este video en YouTube Porque mi compadre Es seguido de nosotros Ahorita no hemos hecho ni un pinche chiste Ahí está, picazón Háganme suerte a este güey Porque ya no te lo hicieron Este vato tiene finta que freestylea, güey Abuelo, abuelo No, está cerrado Ah, no, sí, estoy bien Ay, 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 porque Abuelo un poquito Improvisando, mi compadre ¿Cómo te llamas? Chicazón Abuelo, improvisando Porque Ahora toma la vista Pero vamos a ir a regresarnos Pero vamos a ir a regresarnos Pero vamos a ir a regresarnos En inglés, en inglés Acabo en ahí, ¿sabes, güey? Y previsando ¿Qué pasa? Es el freestyle My homeboy, yeah I'm the freestyle, man Man, man Happy birthday, yeah Me dijo a mí Maynila Por cierto Me dijo Maynila Me dijo Maynila No se han domingos con el E Compare Oye, en inglés Ven, dame unas palabras, güey Porque nosotros no sabemos mucho Es más, yo digo y tú lo Yo, yo pico Este güey quiere tequila, güey No, espérate Yo pico Spamons Este güey quiere tequila Para la gente que no sabe inglés Mira, para la gente que no sabe inglés Vamos a dar unas palabras Este güey quiere tequila No, es whisky Este güey quiere tequila Ay, papá Bueno, bueno, bueno Carlos Aguilera Y yo Este compañero Estoy afuera Perdí que yo me muera ¿Cómo? Sé que te traes que yo Yo voy a ayudar Yo voy a ayudar ¿Vas a YouTube, eh? Te traes que no lo hiciste Pero vas a estar Muy triste Yo voy a ayudar En inglés ¿Qué tal? Comunicación 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 Y mis palabras Hola 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 De la ley, güey La ley No tengo trono ¿Cómo es el trono de inglés? La queen La queen Pero sigo siendo el king Quiero Espérame, corta, corta, corta I think I'm being the king Fuckin' the king, perro Ah no, fuckin' the king, dog Eh, ven, ven, ven Vamos a bailar y danse, ¿o qué? Dale, dale Dale, solo, solo perro Una vez en la vez Oh, 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 oh Oh, oh, oh Échale, maimiga Las putillas, trángelas, yo pago Las putillas, trángelas, yo pago Las putillas, yo dije las putillas No hay dos No hay dos refacciones, no hay dos Espérame, corta Dale, perro, dale, síguele, síguele Pon la leche Ahora El taruto, el reloj Una mortal pa' de armen Eh, eh, eh Mortal, mortal Mortal Eso no Ya, ya, ya No, ven No, ven Espérate, bueno Ya, ya, ya 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 Pusieron la barda esta, uno aquí se recarga Cuidado Compare, vente, vente, vente Vente, vente, porque ya sigue lo más bonito Respira, mijo, respira, respira Qué puta madre de una vieja Eh, las putillas ¿O qué dijiste? Putillas, güey Te estaba esperando morra eso Compare, yo te hago de nene No la tires, güey El potro, güey, el potro No, no, no ¿Quién es chaval? ¿Qué? El poni El poni Era el poni El, hombre El poni El, hombre, Carlos Aguilar Aguilera, perdón Carlos Aguilera Queremos que nos dejan Dame, güey, a ver lo que provoca Bueno, hombre Ay, carlos Ay, bro Me bajaron a cobrar, güey ¿Estás bien, güey? Carlos ¿Estás bien? Estoy bien, güey ¿Qué chingo puedes pasar, güey? No pasa nada Acumódate pa' este lado Así es parte de Oiga Abuelo, mijo Abuelo Ya venga, seguro Ay, güey Ella, ella me ganaron No, bien, lo bien No, aquí está todo este No, no, no Eso para gran, güey Ay, chile, güey Ya no los quiero escuchar Voy a agarrar uno de los de acá De los gratis Ay, ni venga, ni venga Sí, yo te empate Carlos Aguilera Nomás a mí Ya me dio tres veces Nomás a mí, güey Ay, güey, este puro hielo Este puto, este puto A ver, usted Usted que está viendo el trono Vete, vete Vamos a la puta Áralle Bueno, yo, ándele No, pero ella también Tú no te has visto un palo Ay, ahora yo Ay, ahora yo Ay, ahora yo Ay, se ve mi hija Me lo he visto Ay, que se la cree Miren, se veía el man Ay, ¿qué está? Ahí va, ahí va y todos eso es un pibe ahí va toda eh ay no hombre y ahorita vamos para el suelo ya vamos a lo serio porque esto es serio más que nada porque mi compadre nos contrató a poner a mi pez yo no sé que era un chingo sigue la toda no la va a chavar no va güey no va güey compadre 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 aquí estamos no para la de Diego Verdadero no yo acaba de morir Diego no para ti yo acabo de tomar madre ese güey la mina y yo y hoy la mina y la mina y la mina y yo ay qué ay qué ay tú mira güey no te hagas menso güey ese güey se siente se sorda para que no le den pero mojón se o catalino levantarle no 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 canipo ahí despachalo ahí despachalo por acá por enfrente no por acá por acá acá está como en el onzo no acá es la papita amor ya cerramos hijo no no hasta mañana empieza el servicio a las 7 ay 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 no mames al mamá ya ya l 예 já ya ya no cuando se usted uno ya ya delle Is esta es una bomba de salta si me gusta no, no, no a esta le voy a hacer esta canta y canta y dale ahí viene, ahí viene no, esta canta y canta y marcas está diciendo eso me da me tomando para olvidarme de ella ¿cómo dice? es ella, ella sí, cómo no, cómo no yo la grabo, yo la grabo la grabo porque vean que esta hecha porque vean que a ella le vale mal porque vean que eres mujer de madera como la abuela yo, 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 yo yo, yo, yo uno, uno uno, dos, tres no, no sale una es tomada no, nada o sea, un hombre debe tomarle no, no ah que se lo pase, que se lo pase lo vas a escupir ya ah ah advocate ay nada fue ¿Qué es lo que se me perdió? Se vio en la cara, pero... Se la estaban curando de mi cara el que hacía yo, güey. ¡Ah! 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 Próximamente, yo se me perdió. ¡Ah! 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 Aprovechamos porque... ¡Hasta pinche botón se me perdió! ¡Ya no la tenías! ¡Targo, aprovechamos porque a mi compa le gustan de Dios! ¡Miren! ¡Y como Giancarlo! ¡Y quien más! ¡Ah! ¡a mi compa le gustan de Dios! ¿Se la saben o no se la saben? ¡Claro, campanas! Él es el índico, planearon, pero ya anda mal! ¡Yo no! ¡Ah! ¡No anda mal, güey! No, vamos a darle para que ande mal. No, no es este. No, primero yo. No, uno es de Dios, ¿verdad? Es Dios, ¿verdad? Ah, que yo no lo conozco de así, Dios, ¿verdad? Guácala, que rico. Soy bipolar. Odio ser bipolar porque es lo máximo. Ahí va. Uno. Espérate, porque no sale, espérate. Dos, tres. Dos, tres. Bajo, amigo Papaco. Dos, tres. Ahí va. Ahí está. Ya acabamos. Otra vez. Vamos a tomar la foto de recuerdo. Vamos a tomarle este. No, es un perfume. ¡Grabána de los Chocés! ¿Cuál tenés cumplido, papi? 28. 28. 28, no, así se va. ¡Grabá, guay, guay! ¡Grabá, guay, guay! ¡Grabá, guay! ¿No cumple 28? ¿Cuánto cumplió? ¿Cuánto cumplió? Se me anda saliendo la teta. 38. 38. ¡Tállate, 38! ¡Tállate, 38! ¡Tállate, 38! ¡Tállate, 38! Te vamos a tomar ya! Ya no aguanto. Ah, sí, perro, ¿quiere tomar? ¡Órale! Póngase. Mi compadre, quiero que Carlos Aguilera Le regale unas palabras Y a pesar de que ya andamos Bueno, anda, yo ando bien Ah, está bien, pues órale, porque ande mal Y no, no Y sigue diciendo que ando bien Y otro Neutron No, ella no, güey Dale Sí, dale más Ella sí, ella sí ¿El qué? Es el que va a pagar Neutron, Neutron Ella, lo que diga el compañero ¿También? Ella, ya dijo ¡Qué chingazo, hombre! ¡Viene, viene a verda, una, dos, tres! ¡Usted nomás abre un poco! ¡Y ya no entra para que salga! ¡Ale, una! Pero viene a verda, viene a verda ¡Una, dos, tres! ¡Ah, John! ¡Ahí está! ¡Ahí está, este! ¡Ándale! ¡Vámonos a salir! ¡No, no! Este está más rico que... Eche, picas, a otra vez el... Está ahí, mamá, mamá, ese ese Sí, se lo va a llevar, güey Y lo va a congelar El que está bien largó Como los fetos La va a conservar ¡Ay, Dios! Para estudiarlo ¡No, no, espérame! Papá, va de volada Este... Muchas gracias por habernos invitado Sé que no sé... De volada De volada, ¿sí, verdad? No, no tan volada, güey Abrochate la cinta, güey Son sus piernitas, güey Dale para atrás Espérame No, hay... Esto es lo sé, tímoso Poquito Yo se lo agarro, yo se lo agarro No, 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 no No, el micrófono Ah, bueno Carlos Aguilera Hoy en tu... 38... 28 28 aniversario Corre, son tantos Al revés Bueno, queremos que nos regales unas palabras para toda esta hermosa gente Y pues para que en eso posible este descapalle El grupo que vino de mi compadre ¿Qué vale lo que pese? Eric Joao Vino ahorita antes que nosotros ¿Viene de la Indeper? Sí, es de la Indeper Ah, no lo conozco No, si es otro pedo Ese que pone el sonido y se va hasta enfrente Cante, cante bien, mamá No De hecho No, no, no ¿Sí o no? Sí, pero no, no, no Bueno Sí, pero Echen los parras a nosotros También Somos otro pedo No, no, no No, una palabra No, no No, no No, no No, no No, no No, no No, no, no Siempre nos miran No No, pero no Una semana No, pero No, no, graba la palabra Es este Y él fue el que dijo Es fan Me cayó con madre Me dio un chico de tequila Y él dijo Graba Él es el jefe No ha tomado nada No ha tomado Entonces vamos a darle pa' que tome Sí te ha tomado nada Tiene la verdad No, tí no 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 Mira, mira, mi compadre trae un tambor ya una palabra para toda esta hermosa gente y para quien hizo posible este bonito festejo y porque nos trajiste y por qué no se está dando chévere y whisky gracias por venir no anda borracho así le hace porque crean que es borracho la gente de youtube lo está viendo si nos hubieran dejado desde hace un chingo ya habíamos acabando no pero lo que dice mi compa es de que estoy pedo pero estoy midiendo el tiempo a mi me mando mensajes y le dije no me la neta nomas tengo hasta tal hora la gente aguanta barato y yo le dije que vamos a hacer y la gente así de que y nosotros que ay wea el lo pidió así se van a quedar ahora come cabrón porque somos lo que somos y estamos lo que estamos carlos aguinera como dice yo en esta vida lo que voy a llevarme no tengo tiempo y las palabras no hay palabras no hay palabras este video que quiere decir que creamos pedos no disfruten de la vida disfruten de la vida no no la verga la verga bueno de la verga que vino ah no la verga no el que vino vino y el que no vino vino que chico vino aunque no monetice si si aunque no monetice wey ay pero este se perdieron se perdieron los tamales chopeados así la no ay no ay no ay no son tamales borrachos carlos aguilera no mames ya se mocharon las manos de este vato no parece bien este cuando tenga frío mira wey si parece bien este cuando tenga frío cuando no te hacen las circunstancias bueno bueno vamos a tomar una foto ya que no quieres hablar no ya habló pero no puede fotografía dale a lo mejor ponemos la de las 4 de la mañana otra vez a qué hora empieza el show hoy ahí no andaba de las 4 de la mañana y no he llegado a mi casa ya no me quieren que llame porque le estará ya no corre de mi madrecita santa como dice yo le voy a decir algo vamos a hablarle al ángel a muchacha está diciendo acá se pide el show este muchacho así que hizo el show a Cristiano ya no hay cheve ese es tequila wey no ya no hay cheve quiso decir ra 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 tú dale a ese yo dale a bucana ese me gustó más ese está hecho abroso si es que puedo creer no juega de gimnasio eh pero todos son bruchos pero me voy a tomar porque no va a querer mi vieja todos todos irán empezando por ella ya le digo yo mena ahí va dos ahí va con qué viene ella wey que se va a ver borracha y dos tres no me se va a ir capitando divagación no me mezclaste pero sabes que o sea me pide y todo me pega lo que le doy me echas un chingo y ella viene el compara el de Houston ¿qué es? el chilepa no wey no soy Houston soy Dallas es de Dallas pentejo nosotros fuimos a Dallas a ver pasarla sí después de Dallas queda colorado ponle la de mi casita un teso listo un teso listo yo lo grabo para que lo vean las jainas no está viendo una persona ahí va ahí chúpale 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 para que vean toda la gente de Dallas como se vierte la can Monterrey después de Dallas queda colorado chúpale chúpale hay que ir a Dallas ahí tengo un señor que anda buscando el de azul ya dijo mi compare ¿quiere verse azul? Víctor ven Víctor ven Víctor ah pero tómalo ahí Víctor está igual todo quedaba así Víctor ya vi vamos a echarle otro el último Víctor corta que le dé la chinga a él te la voy a dar a ti désela Víctor porque él quiere la mano bueno para la gente que va a ver este video en YouTube todos estamos en Buenavista primer sector el Carmen el Carmen nuevo lío y estamos de Dallas soy del Carmen nuevo lío aquí donde si hay agua soy del Carmen nuevo lío vamos a tomarnos la foto es el único sector donde si hay agua toma la foto y nos pega a ver esto todo un saludo un saludo para mi compa Rocco ando de resbaloso a la viva a la viva roco roco es roco líder vamos a meter cheve clandestina gracias a roco no no gracias a mi compa el profe el profe tarugo 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 la foto cara de culo venga que va tarugo tarugo pinches cuatro veces que la foto ah venga ah, ¿quieren foto de rancho o qué? ah, huevo tutilería, por favor Uri, ah, no Uri, sácate el papino, Uri foto de rancho Uri, ya se está durmiendo es que la foto de rancho para los que no conocen esa es la que cuando tú entras a la sala está la foto así de la familia y de rancho pues con sombrero y todos nosotros vamos a poner sombrero a mi compadre, sombrero a ti 25 meses de Hawkins o qué? al cine lo mismo que yo dije yo cinco veces con cinco meses me voy a estar con otra ¿quién se metió una de aquí a no? no, no, no ¿levas cinco meses seguiéndonos? a huevo ay, está bien fuerte esta madre a la verga no lo bueno es que vamos a comprar otro no hay pedo no hay pedo no hay pedo no se agüite me rompí la boca no, si aguanta voy a comprar la zona ¿por qué? qué bueno que lo tiraste porque ya faltaban otros ¿qué quieres? así no, porque es de rancho a mí dame otro sombrero con los dos sombrero llega desde Apodaca de Abolión para todos ustedes y para mi compadre Carlos Aguilera para Carlos ¿quieres a Carlos? no si quiere, si quiere si quiere hay Carlos cachoando tranquilo llega desde Apodaca para todos los invitados y para Carlos este 30 de septiembre va a estar bronco él es desde Apodaca de Abolión para todos ustedes él es Lupe Sponsor vamos aplaudiéndole a Lupe Ramiro y Choche y si se la saben la cantamos todos que se escuche ¿cómo dice? todos adoro lo que le cuelga el toro cochinó dile que le cuelga dile que le cuelga el reserro el reserro el reserro el reserro el reserro el reserro a ver tres dice una dos arrugón tres voto de rancho el reserro el reserro en el estado de México yo desde Sanca sonapa donde que sí la peña peña que tiene por eso pagó para hacer su desmane y él pidió que pisteáramos y él pidió que pisteáramos tenemos pastel pastel una tequila una tequila pisto él pidió que pisteáramos si él y yo que pisteáramos claro vamos a dar por la por la por la yo le doy porque tú lo juntas yo le doy yo te agarro los dos porque se te balancea así para que se vea para que se vea dos tres échale 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 ay yo le doy aguacale que rico vamos y compañeros no ya le acabo de tomar no está bien dulce ha de ser muy lo que saca aquí lo que saca aquí está bien sabroso sí güey no pero Carlos no está bien está bien ay perro vamos y compañeros le tenemos una mala noticia ya vámonos están bien pelotes ya vámonos ¿Qué te salió ahí o qué? No, traigo la diálisis No, por qué Nos vamos a despedir para que se la sigan Coloreando Esta madre que Te juro, no sé cómo llegó hasta aquí No, güey Es que todavía nos falta otro, güey Tenemos que ir a A comisionar En la ilusión A cerrar el ilusión, vamos y barremos nosotros Levantamos los botes Los vendemos mañana al kilo Lo vamos a despedir con un poema Para mi compadre Carlos Gracias por habernos invitado Y que quede registrado Carlos de Buenavista Aguilera Carlos Aguilera Carlos Aguilera de Buenavista Del Carmen Nuevo León Se mamó Suscríbanse, denle like Suscríbanse, denle like Suscríbanse, like Y la campanita acá Nos despedimos Con el poema que hice así Vamos a despedirnos Pero todos le damos un shot No, ya, güey Ya, 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 ya Nos despedimos con un shot Todos Sí, güey Pero poquito, ya, porque tengo Está bien caro, güey No, no, no Yo le ayudo Yo le ayudo Yo tengo Yo tengo A ver Sí, no hay que Aquí en la mitad, mijo No mames Yo primero, yo primero Y noério Chame No, no, no Qué tal, qué tal Jale, jale Que la vayes A mi cuñada A ¡Qué! ¿Qué? ¿Por qué? Sí, el cuñada ¡Ah, no, no, no! No, no No, no, no Suficiente para ti. Mira el otro también. Sabres. Poquito, poquito, poquito. Es small. Chiquito. ¿Qué quiere decir eso? Que le bailen. Que le bailen. Más 20 segundos, pero... Música, con esto nos vamos. Cuidámelo Carlos. Con esto nos vamos. Gracias. Ah, el micro. No, yo, yo, yo. Y las palmas. Y las palmas. Y las palmas. Espérame, no, eh. Compadration. No, 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 no. Yo puse la silla, güey. Eso chingado. Dale, güey. Que sea para la gente de ella. Yo lo autorizo. Nomás por preguntar, corren a este güey. Ja, 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 ja. Ya lo he revisado, güey. Ya te lo he registrado. ¡Vámonos! 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 Vámonos! ¡Vámonos! 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 Tienes, diversas,, ocho, siete, seis... ...y cálculo. ¡Vámonos! ¡Gracias! Un aplauso verde de parco, ya, ya! Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.